Paraguay Productivo es una realización de Aventuras del Paraguay, presentado por Pamosa para sus vehículos GWM, Agua de la Costa, la naturaleza te la recomienda Yerba Mate Selecta, si de hierba se trata, que sea selecta Motos Taiga, solo una buena moto puede dar 10.000 kilómetros de garantía Con los auspicios de Puerto Seguro, cuando usted piense en comercio exterior, elija Puerto Seguro, Lácteos Los Colonos, lo bueno de todos los días Coarco, Inspección Técnica Vehicular, con el apoyo de Óptica Garrón, de Estela y Miguel Acosta Imás, desde 1907, siempre la primera óptica del país En conmemoración a la batalla que se dio lugar en Acostañú, un 16 de agosto de 1869, en plena guerra contra la Triple Alianza Es que en Paraguay se celebra el Día del Niño, en homenaje a aquellos caídos en dicha batalla Niños y jóvenes paraguayos que combatieron y dieron su vida en defensa de la heredad nacional Hoy en Paraguay Productivo, conoceremos más sobre la historia de estos guerreros que lucharon por nuestro país ¡Gracias! ¡Gracias! La guerra comienza en 1864 En la mentalidad de López, en la idea que López tenía No se habrá imaginado nunca, ni tanto él, el Estado paraguayo, la población Que la guerra iba a extenderse, todo lo que se extendió iba a tender ese desenlace Comienza la guerra y son reclutados hombres, el decreto decía hombres hábiles para el servicio de las armas Entre los 18 y los 60 años de edad Conforme la guerra avanzó y se perdieron las posiciones de avance Y la guerra tuvo que centrarse después a los límites del Paraguay Y pasó a una fase defensiva, entonces la guerra se vuelve total Se sucede todo el año 65 y para el año 66 el Paraguay tiene que empezar a usar Tiene que empezar a poner en práctica ese sistema de abastecimiento Que además como sociedad los paraguayos conocían bastante bien Por haber vivido 20 años del gobierno francista Una de las primeras grandes órdenes del vicepresidente Sánchez A todos los jueces del interior es mandar confeccionar un plano de los centros urbanos Y un censo El censo incluía, era un censo bastante detallado Era cuántos habitantes tenía una unidad familiar Y específicamente la edad de nacimiento de los habitantes Entonces conforme iba avanzando la guerra Porque sabemos que en el 66 la edad de reclutamiento era 16, 14 años a 60 Para el siguiente año ya fue 14, 12 años a 60 Y finalmente la guerra termina en marzo de 1870 Con reclutamientos ya inexistentes Pero que existían en papel, o sea, inexistentes en la práctica Probablemente, ¿verdad? Desde todo lo que fue el norte O sea, desde Puerto Panadero hasta Cerro Corá Ya eran los restos exhaustos de un gran ejército Pero la orden de reclutamiento ya incluía en 1870 8 o 10 años Era lo que en ese momento el Estado entendía que era un hombre hábil para pelear en una batalla Lo que nosotros llamamos niños hoy Por ejemplo, jovencitos o preadolescentes de 11 o de 12 años Entran a la guerra Aunque la batalla de Acostañú es la batalla que celebramos como el Día del Niño Los jovencitos pelean sus primeras batallas A partir del año de finales del 67 Y especialmente en 1868 Estas batallas peleadas por niños son especialmente cruentas Todos los observadores extranjeros que todavía estaban en el Paraguay en el 68 En sus correspondencias decían que más del 50% del ejército en 1868 Ya estaba compuesto estos jovencitos Una parte de la forma de graficar cómo se le entrenaba a niños famélicos Porque si bien es cierto que las mujeres estaban obligadas a labrar la tierra Y es cierto que el Estado les proveía a través de sus estancias de carne No es menos cierto que las enfermedades, los traslados y el hambre Hacían más estragos en realidad que las balas dentro de la guerra En 1868 además se sucede un momento En el que conocemos como los tribunales de San Fernando López instala un tribunal militar donde Son acusados de traición unos 600 hombres aproximadamente En los que sabemos siempre que una de las primeras cabezas fueron Sus hermanos, sus ministros, un obispo Y un largo tendal de civiles y militares Por supuesto algunas mujeres Lo importante a partir de los tribunales de San Fernando En la época que conocemos como la campaña y las batallas de Piquisirí y de Lomas Valentinas Es que los niños debían ser entrenados Había una escasez de pólvora Con lanzas Las lanzas eran muy altas, muy grandes y muy pesadas para sus cuerpos Entonces antes de mandarlos Siempre, antes de hacerlos enfrentar en una batalla A niños que estaban armados solo con lanza Frente a un ejército invasor que tenía cañones Y tenía armas de fuego individuales Entonces estos hombres encontrados culpables de traición En los tribunales de San Fernando Fueron ejecutados mayormente por niños Es decir La ejecución se hacía de la siguiente manera Se impartía la orden de muerte sobre un traidor El preso era arrastrado Y era hecho a arrodillar Inmediatamente lo rodeaban Un hombre de alto rango Un soldado Y a su alrededor estaban estos niños Que eran recién admitidos en el ejército Y que tenían que probar cómo funcionaba una lanza Entonces además son Estos niños que integran el ejército paraguayo Son sometidos a una violencia Que no es solamente Que no puede ser solamente estudiada Como la historiografía paraguaya ha hecho siempre Especialmente en los últimos 60 años En base a la violencia del ataque Sino también a la violencia interna Que sufren estos jovencitos Al tener ellos mismos que ser verdugos Como práctica de propios paraguayos Sino también a la violencia interna Y la mejor camioneta para el trabajo y la producción en Paraguay Muy económica Servicios y repuestos garantizados Con 3 años de garantía O 100.000 kilómetros Financiación propia GWM El mayor fabricante privado de automóviles en China En Paraguay Lo tenemos con Pamosa Avenida Eusebio Ayala 3.940 Asunción Agua de la Costa Agua de la Costa es agua mineral natural de Paraguay Un agua con el equilibrio perfecto de minerales y oligoelementos Que te brinda la hidratación más pura Para mantenerte saludable todo el día Desde la pureza de nuestro suelo Nace nuestra agua Para darle más salud y vitalidad a tu vida Agua de la Costa La naturaleza te la recomienda A Celeste le gusta Selecta en el Este También se deleita Selecta Le iba de gusta Su Selecta con gusto Y a gusto su Selecta compuesta Cuando está despierta A la erige Selecta Para Estela Selecta Es la predilecta Celestino si estea Con Selecta Sea la de siempre O sea la compuesta Sea la que sea Pero que se hace lenta Pero que se hace lenta Date el gusto Lácteos, los colonos Una fresca tentación para el verano Por su delicia natural Lácteos, los colonos ¡Qué gusto! Hasta los años 40 El día del niño Era el 13 de mayo Era un niño Era una fecha Que se festejaba Con la independencia Porque la idea Que se tenía Acerca de Recordar la niñez Una vez al año Como fecha simbólica Debía ser la del futuro ciudadano Del niño Del niño que defienda La independencia Siendo instruido Los niños Que se representaban En 1930 A 1920 No eran así Eran niños Que estaban vestidos Con el uniforme escolar Y con los útiles Bajo el brazo Porque ese era El anhelo De niñez Que se tenía En ese momento Cuando sube Morínigo Morínigo tenía Un gobierno fascista Un gobierno Por lo menos De un corte militar Esta imagen cambia Y ese niño Instruido Que festejaba Su día Tomando chocolate Todos los 13 de mayo Porque después Se tenía que festejar El día de la patria ¿Verdad? Cambia Al 16 de agosto Porque el niño Que se tiene que festejar Es el niño Que está portando un arma Al discurso De un gobierno Autoritario militar Que te deja Bien clarito Desde la escuela Que la defensa De la patria Que la legitimación De un estado Es el uniforme Y son las armas No hay lugar Para una manifestación civil Cuando el Paraguay Ataca El Mato Grosso López decide Apresar El Marqués De Olinda Y ordena La invasión Del Mato Grosso Mato Grosso Era Ese pedazo De tierra Que hoy Corumbá Puerto Murtiño Y compañía Ese lugar Era un lugar En conflicto Que el Paraguay Tenía Con Brasil Entonces Solano López Ordena La rápida Invasión De ese lugar Que estaba Ocupado En ese momento Por brasileños Pero Que era Un territorio En conflicto Heredado De la época Colonial O sea Todas Las fronteras En América Fueron marcadas A fuego Y a sangre De todos Los países Porque Todos los países Con su independencia Heredaron Los problemas Limítrofes Que tenían Ya durante La época Colonial Cuando López Ordena La evacuación De Mato Grosso Los desmanes Que hacen Los paraguayos Los paraguayos Mataron Violaron Destartalaron Quemaron Trajeron Esclavos Iban A las estancias Violaban Robaban Todo Con anuencia Del alto Mando Es más El cuñado Del mariscal Vicente Barrios Fue acusado De violarla A una chica De 14 años Dentro del barco Cuando venían Y el papá Que estaba En calidad Detenido Dentro del mismo Barco Quiso enfrentarle A Venancio Porque le estuvo Violando a la hija Toda la noche Y Venancio Lo termina Matando Cuando llegan A Asunción El mariscal Le dice Que lo que cometió Es Además Lo que él hacía Hacía que los otros soldados En Corumbá Por ejemplo Reventaron toda la iglesia Pero así Con Con ¿Cómo se llama? Con corta Hierro Rompían Todas las 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 paredes Buscando si no se habían enterrado Si no había Cosas de valor Dentro de las paredes Agarraron las imágenes Rompieron Todo Eso hicieron los paraguayos En una sola batalla O sea Si los paraguayos Hubieran estado En el lugar De los brasileños Hubieran hecho Exactamente Lo mismo La guerra En la guerra En la triple alianza Ciertamente El paraguay Pierde Significativamente Número Pero la guerra Engendró violencia En todos los estados ¿Quién sufrió más? Bueno Sufrió más el paraguay Porque lo estamos contando Nosotros Porque la guerra Se desarrolló Dentro de nuestro territorio No en el territorio De ellos Pero uno No le puede quitar El trauma De la violencia De guerra Al soldado argentino Que regresa a su casa Después de haber tenido Que matar Después de haber Sufrido hambre Después de haber Estado prácticamente Borracho Todo el tiempo Era lo más fácil De conseguir El aguardiente O verse disminuido Por el cólera El cólera Paraliza El ejército argentino O sea Es una guerra En la que Hay que Quitarse un poco Eso de que Nosotros Pobrecitos A nosotros Nos atacaron Y nosotros Éramos tan buenitos Que es La misma imagen Que tenemos Con nuestros indios Ay nuestros indios Tan buenitos Esto no Si nos dan Si nos dan la oportunidad Vamos a pelear De la misma manera Y vamos a cometer Los mismos desmanes Porque históricamente Está demostrado Que todos los ejércitos De ocupación Cometen las mismas cosas Para la batalla Costañú En agosto De 1869 Que es una batalla Que es recordada Por la historia No fue La primera Batalla No fue la primera Gran batalla A los niños Durante la campaña Especialmente En la de Loma Después de la guerra El embajador MacMeyon Que era norteamericano Relataba Que los niños Llegaban Arrastrados Al lugar Donde fue Donde estaba El puesto de comando Que muchos de ellos No tenían pierna Tenían El vientre Reventado Estos niños Tenían Entre 11 12 Y 13 años Y decía MacMeyon Una vez que nos ven O que nos tocan Las piernas O que nos piden Que le toquemos La cabeza Se acuestan A dormir Como perros Se ponen Así Agazapaditos Como Como un animal Desprotegido Y MacMeyon Dice Entonces Mueren De la forma Infeliz Tal como han vivido Las piernas De la forma Si no Más De la forma Fue Que no ¡Gracias por ver el video! Financiación propia GWM, el mayor fabricante privado de automóviles en China En Paraguay, lo tenemos con Pamosa, Avenida Eusebio Ayala, 3940 Asunción Agua de la Costa es agua mineral natural de Paraguay Un agua con el equilibrio perfecto de minerales y oligoelementos Que te brinda la hidratación más pura para mantenerte saludable todo el día Desde la pureza de nuestro suelo nace nuestra agua Para darle más salud y vitalidad a tu vida Agua de la Costa, la naturaleza te la recomienda A Celeste le gusta, Selecta en el Este También se deleita, Selecta Le iba de gusta a su Selecta con gusto Y a gusto su Selecta compuesta Cuando está despierta A la elige Selecta Para Estela Selecta Es la predilecta, Celestinos y Estea Con Selecta Sea la de siempre O sea la compuesta Sea la que sea Pero que sea Selecta Date el gusto Lácteos, los colonos Una fresca tentación para el verano Por su delicia natural Lácteos, los colonos ¡Qué gusto! Puerto Seguro Es la mejor opción que usted dispone para la atención de sus cargas de importación y exportación vía terrestre y fluvial Para ello dispone de la mejor infraestructura portuaria Ubicada en la ciudad de Villeta y Mariano Roca Alonso Garantizando en todo momento la eficiencia y seguridad de las operaciones en sus terminales Cuando usted piense en comercio exterior, piense en Puerto Seguro Lo estamos esperando En Ruta Villeta al Verde kilómetro 4,5 Y en Mariscal Estigarriba Esquina Paseo de Fátima a Mariano Roca Alonso La capital del Paraguay Ese momento En agosto de 1869 Era la ciudad de Piridehuí En Azcurra estaba el puesto de comando del ejército Y en Cacupé funcionaba el arsenal y funcionaba el gran hospital de sangre Cuando las tropas brasileñas que estaban permanentemente a la casa de las fuerzas paraguayas Logran rodear Azcurra por la situación geográfica Estaba ubicada de una manera que Cruzar la planicie de Pirayú Y tratar de ascender Se hacía bastante difícil Porque a cualquier grupo armado Se le hacía fácil a los paraguayos la visualización y el ataque Entonces los brasileños Hacen un rodeo Y bueno Y así es como entendemos De que finalmente las tropas paraguayas El ejército paraguayo Se encuentran con los brasileños En el momento de que Piridehuí es atacado Piridehuí es La gran A diferencia de otras batallas en la guerra Piridehuí es una batalla urbana Es decir Como capital de la república Piridehuí tenía una alta concentración Porque El ejército sabemos Iba moviéndose Delu que había pasado A Piridehuí El ejército iba moviéndose Y al moverse Iba llevando Todas estas personas Que habían empezado la evacuación Ya en Asunción Entonces en Piridehuí tenemos Una alta concentración de personas De población Y cuando llega el momento Antes del ataque Bueno López Y el ejército Van a emprender Una marcha A un nuevo lugar Más al norte Entonces en esta marcha De Abandonar Ascurra López Estaban Ascurra Abandonar Ascurra Se sucede Que no se pueden llevar Todas las cosas Es una cosa Bastante apurada Entonces En Piridehuí Queda un grupo De personas Personas que Podemos Suponer Hoy en día Que bueno Quedaron para morirse Quedaron para Enfrentarse Al ejército aliado Quedaron para Esperar Que termine Que para ellos Termine la guerra Ahí Significaba rendirse Bueno Se prepara Sabemos que Se preparó Una batalla Fue Bastante violenta Por los relatos Que existen Acerca de Especial Y especialmente De los brasileños Sabemos que fue Una batalla Con mucha violencia Hasta Hacia la población Civil En ese particular Agosto Había Había como Mucho Como Como estaba Un poco inundado Habían Los esteros Estaban Estaban Desbordados Había mucho barro Entonces El El camino Que decide Tomar El ejército El camino Que decide Tomar López Es un camino Diferente Al que Finalmente Toman Estas Esta parte Del ejército Esta composición Del ejército Que no necesariamente Eran soldados Mujeres Mujeres Y Y Sus hijos Pequeños Integraban También El ejército Porque Algunas Habían decidido Vivir con sus maridos Dentro de Dentro de los Campamentos Entonces Estas mujeres Fueron Gradualmente Incorporándose A tareas Específicas Dentro del ejército Entonces Para agosto Del 69 Tenemos que Estas mujeres Son las que Están empujando La parte De artillería Pesada Se produce Se produce Una lentitud Propia De las características Del terreno Y Por la Por la Por la situación En que Este grueso El ejército Estas madres Sus hijos Pequeños Más Esta gran guarnición Este grueso De jovencitos Dentro del ejército Quedan rezagados Al cuerpo Al cuerpo principal Que era el que Acompañaba a López Entonces La orden De caballero Ya con los aliados Encima Era Formar una resistencia Al resto Del ejército Y ahí es donde Se produce Esa batalla Que conocemos Que es la batalla Costañú Que es una batalla Cruenta Dura Dura Seis horas Dura ocho horas Una batalla Que dura todo el día Y que termina Con una gran quemazón De pastizales Los jóvenes Sabemos Los que tenían En el 69 Los jovencitos Que integraban El ejército Tenían Muchos de ellos Diez años Creo que hay Algunos registros Que hablan de nueve Pero lo que si sabemos Es que habían niños Más pequeños No por No por ser soldados Precisamente Sino porque Estaban acompañándole A las madres Agosto Siempre que llegan Estas fechas Tenían que ser Un momento Para reflexionar Acerca de Con qué Con qué hombre El Paraguay Además se reconstruye Porque son estos niños Que han sufrido Violencia No solamente Por el lado Del ejército Invasor Los niños Paraguayos Fueron usados Los niños Paraguayos Son víctimas Y son usados Engendrándose En ellos mismos La violencia El odio Los miedos Y son estos mismos niños Los que nosotros sabemos Que reconstruyeron El Paraguay El Paraguay además Tiene una historia De reconstrucción Sobre violencia Y traumas de guerra En agosto Una fecha Como la que celebramos El Día del Niño Paraguay Más que Agregarle bronce O recordar O recordar con orgullo A los niños armados A Costañú Yo creo que Debería ser una fecha Para plantearnos Como sociedad Este pasado que tenemos Y Y la forma O los roles Que algunas veces Muchos niños Alrededor del mundo Siguen cumpliendo Para defender Ideas de Nación Niños paraguayos Que vistieron ropas De adultos Y disfrazaron Su rostro Con barbas postizas A fin de que Parecieran adultos Ancianos Y soldados heridos Se unieron a ellos Voluntariamente Para detener Valientemente A la fuerza aliada Desde Paraguay Productivo Un sincero homenaje A nuestros niños Que son el futuro De nuestro glorioso Paraguay Paraguay Productivo Paraguay Productivo Fue una presentación de Pamosa para sus vehículos Y la naturaleza de la que se llama Y la naturaleza de la recomienda Yerba mate selecta Si de hierba se trata Que sea selecta Motos Taiga Motos Taiga Solo una buena moto Puede dar 10.000 kilómetros De garantía Con los auspicios De Puerto Seguro Cuando usted piensa En comercio exterior Elija Puerto Seguro Lácteos Los colonos Lo bueno De todos los días Coarco Inspección técnica vehicular Con el apoyo de Óptica Garrón De Estela Y Miguel Acosta Y más Desde 1907 Siempre La primera óptica Del país